Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Vamos a saludar a nuestros hermanos en nuestra página www.montemaria.org Nuestros hermanos a través de Facebook Hacemos presente cada una de sus peticiones A través de la aplicación de Montemaría Y por las dos líneas de teléfonos que se tienen Para sintonizar la programación Muy buenos días, tardes, noches Y vamos a irnos inmediatamente a nuestro primer segmento Que es la coronilla de la misericordia Y la ofrecemos por todas las almas benditas del purgatorio Y aquellas almas que estén agonizando en este momento La misericordia de Dios La misericordia de Dios es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y qué bueno es nuestro Dios Si, Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te condena Siempre te perdona, siempre te perdona La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te abandona Siempre va contigo, siempre va contigo La misericordia de Dios La misericordia de Dios Seguro que sí Muy bien In nombre del Padre Son y del Espíritu Amén Padre nos, que es el cielo Amén 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 Santa María, Madre,asten Amén Nus tecum benedicta tumulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tim ora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu, et Santo. Sicum era un principium in secula, seculorum. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día registró dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida en el mundo futuro. Amén. Amén. Madre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Gracias. Padre eterno, digo... Por su dolorosa pasión. ¿A quién? Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expresión por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores, ten misericordia de la Santísima Madre, la Virgen María. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Jesucristo. y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo ente, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente, Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión por nuestros pecados y los pecados del mundo ente. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo ente, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo ente, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, pues ahora vamos a decir. Ya se va el sol de fuego, tú unidad, luz, penetrida santa, infunde, 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 déjame aquí, bien, ya, infunde tu amor en nuestras mentes, de mañana y de tarde, rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con ellos reverentes, al Padre, al Hijo. Y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria, que hasta aquí fue dada eternamente. Amén. Amén. Y hacemos este momento, este acto de adoración a Dios Trino y Uno. Padre nuestro Señor, Cristo en el cielo y santificado en el nombre de tu nombre, avén el mayor de tu nombre, fíjate en el cielo y en el tierra. Padre nuestro día a día, desde el día de hoy, nos da día y nos da día, que nos da día y nos da. Ave María, gracia plena, Dominos tecón, benedicta tu y muleribus, et benedictus, frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tengo hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, Filho, Espíritu y Santo. Si con era un principio en un século a século, amén. Y adoramos a Dios con todos los coros angélicos cantando. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Oremos, omnipotente y sempiterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en la escencia de unas personas. Yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas, jerarquías y con los tres coros de todos, todos. Ser a fines que robines tronos, dominación, virtudes, potestades, principales, arcángeles, ángeles, te aclamo. Santo, Santo, Santo. Santo, poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y en justicia Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santa e indivisible eternidad, os adoro profundamente. Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Muy, muy, muy bien. Vamos juntando las intenciones. Ya ve que Padre Santiago está un poquitito más grande. Entonces vamos, Hebreos 4, 12. Oigo tu palabra Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Señor. Misericordioso, haz que florezca en mí y que la vuelva a ti, Señor. Y vamos a compartir la lectura del día de hoy que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, vio una luz del cielo. Lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la casa principal y busca en casa de Judas a un hombre de tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá porque yo lo he escogido para instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como de escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarnos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes. Pero Saulo cada vez más con más vigor refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Digo Marcos, San Marcos. Capítulo 6, versículo 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Y cogerán serpientes en sus manos. Y si viven un veneno mortal, no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Ahora, mucha atención. Tenemos una gran fiesta. La de la conversión del apóstol San Pablo. Aquel día en el que cayó del caballo cuando iba camino de la ciudad de Damasco para seguir la persecución contra los cristianos que él mismo había ya iniciado junto con los fariseos en Jerusalén. Se destacaba por su fogosidad, por su fanatismo. Pero por una fogosidad y un fanatismo que le llevaba a hacer el mal. Porque ni siquiera respetaba que otras personas pudieran creer, pensar distinto de él. Había sido alumno de un rabino fariseo famoso, Gamaliel, que había intercedido a favor de los cristianos y que había hablado en el Sanedrín diciendo y pidiendo a sus compañeros fariseos que no les persiguieran. Y sin embargo, él, a pesar de haber sido alumno del Gamaliel justo y prudente, se había enrolado en la más cruel persecución. Para él no había ningún problema en derramar sangre y además mediante la tortura. ¿Qué hizo a este perseguidor cruel cambiar? ¿Qué ocurrió? Lo que sucedió fue precisamente en aquel camino de Damasco que se encontró con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Él sabía que Cristo había muerto. Él consideraba a Cristo un blasfemo. Él consideraba a Cristo como lo peor que puede ser uno que cree en Dios, en el Dios judío, en Yahvé. Porque se había hecho igual a Dios y por eso había sido, según él, justamente condenado a muerte, torturado y asesinado. Pero si resultaba que después de muerto había resucitado de verdad, como decían los cristianos, si había resucitado, entonces es que en realidad tenía razón. Si había resucitado, si había resucitado, en realidad era lo que decía ser aquello que constituía una blasfemia, aquello que había causado su sentencia de muerte, si había resucitado, entonces es que de verdad era Dios. Cuando se encuentra, cuando se encuentra, cuando oye a Jesús, cuando cae del caballo en aquel camino de Damasco, cuando la luz le deja ciego, la luz, porque él que vivía en la oscuridad tenía que darse cuenta de que estaba en la oscuridad para poder volver a verlo. Entonces es cuando él se convence de que si Cristo está vivo es que todo es verdad, que todo lo que dicen los cristianos era verdad, que él estaba equivocado, que su celo, su terrible crueldad, porque no le importaba matar a hombres, mujeres, niños, que todo eso era contra Dios. Avergonzado, dándose cuenta del pecado, del error gravísimo que estaba cometiendo, aún creyendo dar gloria a Dios con ello, avergonzado, emprende un camino de conversión que le va a llevar, después de un tiempo de purificación en el desierto de Arabia, le va a llevar a convertirse es decir, a cambiar de perseguidor a difusor de la fe, de ser el gran enemigo a ser el gran apóstol, de recorrer sin miedo al cansancio kilómetros y kilómetros a caballo para matar a alguien, a recorrer muchísimos más kilómetros por tierra, por barco, para poder difundir la verdad de Cristo, la verdad que es Cristo. Eso es una conversión, un cambio. Y esa conversión tiene lugar porque se ha encontrado con Cristo y con Cristo vivo, con Cristo resucitado, con Cristo que le habla en el camino de Damasco, que le dice soy yo a quien tú persigues, está vivo. ¿Cuál es por lo tanto el centro, la clave de todo el mensaje de San Pablo? Lo expresa en una de sus cartas diciendo Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, añade, somos los más desgraciados de los hombres, pero Cristo ha resucitado. Y en otro texto dice sé de quien me he fiado, Cristo ha resucitado. Y esta tiene que ser nuestra conversión también. Convertirnos, volver, no como San Pablo de el crimen de la persecución contra los cristianos, sino volver a la fe primitiva, a la fe primera, a la fe auténtica que quizá un día tuvimos o que tuvieron nuestros mayores que algunos ya no han tenido nunca, de que hay vida eterna. Y sabemos que hay vida eterna porque Cristo ha resucitado, porque le han tocado, porque le han visto y porque han pagado el precio de la sangre de su propio martirio para decir hemos visto al Señor. ha resucitado. Tenemos que convertirnos de nuevo, una y otra vez, a la fe de la resurrección. A la fe que nos dice y nos enseña que hay vida eterna, que Cristo es Dios, que nos ha abierto las puertas del cielo y que vamos a entrar en el cielo donde nos están esperando si morimos en gracia de Dios, si vivimos en gracia de Dios, si morimos con Él, resucitaremos con Él. que nuestra vida sea una conversión permanente a la fe en la resurrección. Porque eso nos da la verdadera medida de las cosas. ¿Importa tanto de verdad tener dinero? Sí, lo dice San Pablo también, teniendo lo necesario para vivir ya tengo bastante. Todo lo demás de verdad importa tanto. ¿Importa tanto de verdad que te aplaudan? ¿De qué le sirve a un hombre cuando muere que en su ciudad le dediquen una plaza o una calle? ¿De qué le sirve a ese hombre que le hagan una estatua o un monumento? ¿De qué le sirve que su nombre esté inscrito en los libros de historia? ¿De qué le sirve si ha sido un famoso escritor que sus obras estén en todas las bibliotecas traducidas a multitud de idiomas? ¿De qué le sirve? De nada. ¿A él? De nada. Porque él tiene que dar cuentas ante Dios de lo que es en esto en lo que tenemos que meditar y es a esta fe a la que tenemos que convertirnos. Dejar de buscar las glorias del mundo para buscar la gloria de Dios. Poner en el encuentro con Dios diario aquí en la tierra en la Eucaristía en la oración poner ahí nuestro mayor anhelo y hacer todo lo posible para que cuando llegue la hora de nuestra muerte estemos con ese Dios en el que creemos y alcamamos para siempre en el cielo y así sea. muy bien gracias gracias Dios mío ven mi auxilio Señor date brisa en socorrer gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya tan cerca Saulo de nosotros de nuestras mordeduras de nuestros viejos odios y de nuestras ternuras cerca de nuestras ansias lejos de nuestros pasos de nuestras verilaidades y de nuestros fracasos dinos que Cristo en cruz es todo pena y gozo tu enseñanza y tu gloria tu lucha y tu reposo que el corazón que a toda decisión está listo todo es estiércol todo para ganar a Cristo Amén Antífona Primera muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de Cristo Salmo 115 Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles Señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor en medio de ti Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de Cristo yo planteé Apolo regó pero fue Dios entendió el crecimiento Salmo 125 cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantar hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén yo planteé Apolo regó pero fue Dios quien le dio crecimiento antífona tercera para mí la vida es Cristo y la muerte una garantía líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo cántico de Efesios bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de Cristo antes de creer el mundo para que fuésemos consagrados irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido en su querido hijo redunden en la alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia y prudencia el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros darnos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieras en a Cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo madre lectura breve primera de Corintios capítulo 15 yo soy el menor de los apóstoles indigno del nombre de apóstol pues perseguía la iglesia de Dios más por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que él me concedió no quedó infecunda en mí he trabajado con más afán que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo respondemos te doy gracias Señor de todo corazón te doy gracias Señor de todo corazón dañaré en honor de tu nombre entre las naciones de todo corazón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo te doy gracias Señor de todo corazón cántico evangélico el magnificante proclama ya verdad no apóstol de San Pablo predicador de la verdad y maestro de los gentiles intercede por nosotros ante Dios que te eligió proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la admiración de su esclavo desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proclas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóstol San Pablo predicador de la verdad y maestro de los gentiles intercede por nosotros ante Dios que te eligió hermanos edificados sobre el cimiento de los apóstoles oremos al Padre por su pueblo santo diciendo acuérdate Señor de tu iglesia Padre Santo que quisiste que tu hijo resucitado de entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo acuérdate Señor de tu iglesia Padre Santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el Evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate Señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate Señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar al mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate Señor de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de Cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate Señor de tu iglesia y así ponemos las intenciones y necesidades Esther López María Guillén también tenemos las intenciones de la familia Herrera y tenemos a Pilia y en Denver tenemos por acá las intenciones y necesidades de Esther Sánchez tenemos tenemos por acá Rocío Flores por todas intenciones Rosy Campa tenemos también a Virginia Ávila bendiciones María Ávila Genove Vasalinas por la salud de sus hijos nietos para que Dios dice me los siga bendiciendo Sandra Ojeda dice por el eterno descanso de Mardonio Mejía Mendoza Ana Núñez María Ávila Rosy Campa Lourdes López por su salud y la de sus hijas por sus nietos su mamá hermanas hermanos sobrinos sobrinas e hijos tenemos también Sandra Ojeda por la protección de Francisco Barrios Roberto Posada Gustavo Vélez Susana Suárez tenemos también tenemos por acá Lourdes pide por las luzes abuelita y todos los enfermos tenemos a Johnny Gutiérrez bendiciones Susana Suárez Rafael Ángel Cubero también tenemos Alicia Estrada gracias por todo Padre bendiciones gracias por todo a todos quienes hacen posible a Dynamics Dios los cuide bendiga bendiciones Ana y Juan Padilla tenemos también Polita Esparza tenemos también por acá las intenciones de Ana Núñez Jacinta Arellanes tenemos por acá las intenciones de Maripaz González Rosy Campa intenciones y necesidad de salud de los aquí reunidos muchas gracias Padre Raíl todos en Montemaría y los reunidos tenemos también a Linda Martínez y familia Doña Eva Sánchez Teres Serrano y por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación acuérdate Señor de tu iglesia y decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos ejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos Señor Dios que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo haz que quienes recordamos hoy su conversión imitando sus ejemplos anunciamos el evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos nos quedan exactamente para escuchar a Monseñor Munilla cuatro puntos pongan mucha atención se los voy a preguntar hoy día 25 de enero celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo en la primera de las lecturas de la liturgia de hoy se proclama el episodio la narración de cómo aconteció esa conversión se pueden elegir entre dos lecturas hechos 9 o hechos 22 porque curiosamente el relato el episodio de la conversión de San Pablo está narrado por dos veces en el libro de los hechos de los apóstoles con pequeñas diferencias pero es el mismo relato por lo tanto se elige entre esas dos en la liturgia de hoy me quiero centrar en mi comentario en cuatro aspectos de esa conversión que me parecen como características claves y fundamentales que acontecen en toda conversión en toda primera conversión que supone una ruptura con una vida de pecado en primer lugar cuando Saulo cuando Pablo va camino de Damasco con la intención de hacer prisioneros a los cristianos en ese momento es cuando el Señor sale a su encuentro y le derriba dice que es derribado y que quedó ciego se subraya de esta manera que una que una conversión es también una ruptura es uno queda quebrado en sus planes y tiene una ruptura con su vida anterior pero en segundo lugar en ese momento Saulo hace una pregunta fundamental ¿Quién eres? ¿Quién eres? y recibe una respuesta yo soy Jesús el nazareno a quien tú persigues es decir que toda conversión es un encuentro con Jesucristo la clave de la conversión no está en ese primer choque en esa quiebra en esa ruptura a la que antes me he referido la clave es esta la conversión es un encuentro con la persona de Jesucristo yo soy Jesús a quien tú persigues en tercer lugar Saulo le hace una pregunta ¿qué debo de hacer? ¿qué debo de hacer? y esta también es una característica clave de la conversión cuando nos encontramos con Jesucristo entendemos que yo tengo que volver a iniciar mi vida de nuevo tengo que reiniciar mi vida y Dios da la gracia a quien se ha convertido de tener la humildad de tener la humildad de buscar la voluntad de Dios busco su voluntad y en cuarto lugar en cuarto lugar el Señor le pone en el camino de su vida un anciano le ha llamado Ananías el cual allí en Damasco le da instrucciones a Saulo o a Pablo de cómo debe de entender lo que ha acontecido en su vida el Señor te ha elegido debes de conocer su voluntad prepararte para ser testigo debes de bautizarte es decir tiene un introductor un acompañante espiritual alguien que le ayuda a interpretar esa conversión que ha tenido también esta es una clave en la conversión que el Señor también nos pone en el camino de nuestra vida las personas adecuadas para acompañarnos para saber hacer la lectura correcta de una primera conversión en la que uno solo quizás no es buen maestro sino necesita de sí mismo sino que necesita ser acompañado estos cuatro aspectos la quiebra con la vida anterior Saulo es derribado y queda ciego segundo lugar el encuentro personal con Jesucristo quien eres yo soy Jesús a quien tú persigues en tercer lugar la disposición humilde de preguntar a Dios de buscar cómo debe de volver a nacer de nuevo cómo debe de conformar su vida qué debo de hacer y en cuarto lugar el dejarnos acompañar por esa providencia en la que Dios suele poner alguna persona adecuada algún testigo suyo para que seamos capaces de hacer la lectura correcta de esa irrupción de Dios en nuestra vida que acontece en toda conversión muy bien gracias y así entonces recibimos que el Señor les bendiga y les proteja que les conceda sus rostros y les conceda la paz que el Señor los mire con el volumen ya entonces ahora por los enfermos esta bendición ay Señor y bueno pues sigue la mata dando ahora que estamos en el último año hasta los inspectores vinieron acá que les falta esto que les falta esto ya sabemos que es el año de Hidalgo pero Señor me quejo delante de Ti manda a tus santos ángeles y hasta las ánimas benditas para que les jalen las patas Jesús que a tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que a tu cuerpo puro y sano transforme en estos cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ustedes Amén y entonces ¿quién vive? Cristo su nombre Gloria su pueblo Victoria y aquí que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Oro que Dios es amor y te amo Esto fue Dina vida Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dina vida